La prepotencia, el charoleo, el tema del niño verde en el torito, del Romero de Champs con el Ferrari de su hijo, son temas que no tienen nada que ver con el fuero. Son actos de prepotencia, reprobables, que los diputados del Movimiento Ciudadano condenamos tajantemente. Quien históricamente se ha opuesto al desafuero de los malos representantes ha sido el PRI. Recordemos los casos de Roberto Madrazo o del propio Romero de Champs, dirigente sindical del PRI en Pemex. Por esa razón, lo que nosotros planteamos es que quienes realmente te defendemos, quienes estamos elevando la voz para que no haya abusos, para que no haya leyes que te afecten, requerimos lo que la Constitución establece. Que no seamos juzgados penalmente por nuestras opiniones, que no seamos perseguidos políticamente por ser tu voz en la Cámara de Diputados. Por esa razón, el Movimiento Ciudadano estamos planteando que la inmunidad parlamentaria o el fuero constitucional, como se les conoce, se mantengan a efecto de que los auténticos legisladores, los que en realidad te defendemos, no estemos sujetos a que el Presidente de la República o los caciques o los gobernadores inventen delitos con el afán de que en lugar de que estemos legislando, estemos defendiéndonos en los juzgados. Evidentemente que no tenemos nada que ocultar, ni tenemos nada de que dudar en nuestra actuación. Pero aquí no importa la verdad, también se fabrican delitos con el afán de afectarte y que no tengamos el tiempo suficiente para defenderte a ti, ciudadano. Por eso nosotros vamos a defender que te podamos seguir defendiendo. Vamos a defender que no haya abusos y por eso es importante que se mantenga una protección constitucional para que los auténticos legisladores no seamos perseguidos por nuestras opiniones y por defenderte en la Cámara.